Me la paso DJ noche pensando en tu sonrisa Y esa cara que la piel a mi me eriza Esa cara que a mi me cautivo Porque cuando yo te vi cupido a mi me flecho Yo no se que es lo que me esta pasando Creo de ti yo me estoy enamorando Yo no se si esto es bueno o es malo Pero no me gustaría baby dar un paso en vano Es que beba me subiste a la nube Mi sentimiento rápido que sube Yo no se creo que voy a enloquecer Por favor mi niña linda no me duele a mi caer Ahora se quien escribile mis canciones Bebe que tu robas todas mis viraciones Ahora se quien escribile mi canción Dedicada especialmente para ti mi corazón Es que beba me subiste a la nube Mi sentimiento rápido que sube Yo no se creo que voy a enloquecer Por favor mi niña linda no me duele a mi caer Por siempre estaré Por siempre yo estaré Para ti mi amor Por siempre yo estaré Para ti mi amor Gracias por llegar a mi Llegaste en un jet privado Espero que usted sea la que siempre he soñado Yo sé que tú eres real y no fake Lo dejaste mostrado en nuestra primera date Es que cuando yo te vi a mi me envolviste Tu mirada hermosa a mi me enloqueciste Es que usted me lleva a otra dimensión Por eso es que latias sin mi corazón De vivir from today Usted será mi razón Apareciste en mi mundo oscuro Gracias a ti hoy yo me siento seguro Desvanecido estaba en verdad Gracias a ti pude ver la claridad Es que usted me lleva a otra dimensión Por eso es que latias sin mi corazón De vivir from today Usted será mi razón Por siempre estaré Pa' ti mi amor Por siempre yo estaré Para ti mi amor Por siempre estaré Pa' ti mi amor Por siempre yo estaré Pa' ti mi amor